Ríojano de pura cepa Ay, de logro, yo vine al mundo, de logro Yo vine al mundo, Ríojano de pura cepa Con todos ustedes, el grupo Scout Sierra de Cameros 288 de Scouts de La Rioja, interpretando la canción Campamento en Fiestas Los castores compartir, los novatos lo mejor La fiesta van a vivir, fulgor y buen humor Ropa siempre lista está para cantar y bailar Cioneros gritan, unidas, el bicho es la matan Han sido dos semanas de mucha intensidad Llenas de experiencias para recordar A la luz del sol, de la luna y las estrellas Fue la vista musical para acompañar Me hicieron faltar tablés para disfrutar Jugar en la pradera fue mucho mejor Pa' qué queremos movil si nos comunicamos Con más y canciones que animan un montón Los castores compartir, los novatos lo mejor La fiesta van a vivir, fulgor y buen humor Tropa siempre lista está para cantar y bailar Cioneros gritan, unidas, servicios, clama el clan Los rey con las montañas nos hicieron a mirar Paisajes y rincones de belleza sin igual Con la cochila al hombro y ayudando al compañero Aprendimos a vender la dificultad El día de promesas se vivió con emoción Nuestro compromiso por un mundo mejor Alegre, solidario, sin esperar recompensa Y la flor feliz, cerca del corazón Cuando suenen las guitarras El aire se llenará De risas y magia atendida Que a todos animará Las vivencias, los refuerzos Harán nuestro alma vibrar Totando estos hermanos De la preciosa amistad Y cuando ya se haya terminado el campamento Y se haya marchado el autobús El bosque, la pradera y el río Se aletargarán en un dulce sueño De calma y quietud Pero en el aire Quedarán las risas Las canciones Y el jolgorio de la fiesta de anoche Pero sobre todo El grito de ¡Ya queda menos al campamento 2018! El año que viene será mucho mejor Haremos otra fiesta con polvorio y buen humor Polvorio y buen humor Polvorio y buen humor ¡Gracias!